Este video que fue enviado a Noticias de la Lupa Araucana muestra cómo los delincuentes o vándalos vienen dañando las tumbas del cementerio municipal de Arauca y en plena pandemia del COVID-19. Para esta época, que se conmemora el Día de los Santos y los Difuntos, los familiares llegan hasta el Campo Santo a lavar y arreglar las tumbas de sus seres queridos, pero gran sorpresa se llevan al día siguiente que encuentran dañadas las tumbas. Habitantes del municipio de Arauca solicitaron a las autoridades de la capital araucana que hagan más presencia durante este fin de semana en el cementerio central debido a que los vándalos están destrozando las tumbas de sus seres queridos. Una persona que solicitó la reserva de su nombre dijo que a pesar que el cementerio de Arauca fue encerrado con paredes y mallas de alambre, no entienden por dónde ingresan los delincuentes al Campo Santo a dañar las tumbas. También dieron a conocer que prácticamente todos los días tienen que ir al Campo Santo a ver cómo amaneció la tumba de sus seres queridos y que siempre les toca hacerle cualquier arreglo debido a que los vándalos destruyen alguna parte de la tumba. El cementerio municipal cuenta con tres entradas, una por la parte principal, la segunda por la capilla y la tercera por el lado donde se encuentra la morgue municipal de Arauca. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que el cementerio del municipio de Arauca cuenta con administrador y que al parecer con personas que celan diariamente.